Música En este momento, en este día se está desarrollando lo que es la feria o competencia Steam Passions 2024 el cual es un evento en el cual existen cuatro categorías y pueden participar estudiantes de educación básica, educación media e educación superior Música Nuestro proyecto que se llama Sky consiste en... Es un clasificador de basura inteligente, utiliza tecnologías como Arduino, FP32 e inteligencia artificial para funcionar y clasificar la basura En los basuradores de nuestra universidad no está bien alojada la basura, las personas lo alogan sin querer y esta es una forma de hacerlo automáticamente y evitar ese problema del fallo humano Música Los jóvenes talento de la escuela, de la escuela jóvenes talento en TIC, de la UFG, están participando en la categoría de innovación Ahí tenemos proyectos de inteligencia artificial, tenemos proyectos de automatización, tenemos proyectos en los cuales se están utilizando controladores que capturan datos y los mandan a la nube En ese momento tenemos cuatro proyectos de la escuela de jóvenes talento en TIC, tenemos acá un, digamos, un, digamos, un, digamos, pasturero inteligente que permite ayuda a la reparte del reciclaje Tenemos más adelante un proyecto donde estamos la automatización, es decir, de un PLC, que es un PLC, es un, digamos, como un cerebro industrial, digamos, lo que llevan los robots industriales que tienen entradas y salidas Más adelante tenemos una especie de invernadero, digamos, donde tienen, digamos, se están simulando la parte de los pollos y pueden ir viendo distancia con diferentes sectores y tomarlos Y más adelante también tenemos otro equipo donde tenemos una pantalla y es una interacción que se puede tener con la tecnología ¡Gracias!